¿Qué queremos decir con esto? Que estamos instalando a partir de este día una mesa de diálogo y negociación con todas aquellas empresas que se vieron involucradas en cancelaciones o suspensiones de contrato, en no pagar a los trabajadores los salarios imputables a la parte patronal que en aquel momento por decisión del Presidente de la República y por los decretos ejecutivos que en ese momento estuvieron en vigencia, se acordó pagar los salarios, las prestaciones y todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Y dentro de la aplicación básicamente tenemos una pequeña forma de registro que es súper fácil, pueden hacerlo a través de las cuentas de Google y estamos próximos también a integrar las cuentas de Facebook para que toda la población que tenga ya sea una cuenta de Facebook o una cuenta de Google puedan utilizar sin ningún problema las herramientas que estamos creando dentro del Ministerio. ¡Gracias!